Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Como lo prometido es deuda, hoy quiero compartirles mi punto de vista sobre el Imperio Romano Oriental, más conocido como el Imperio de Bizancio o el Imperio Bizantino. En un pasado video les había compartido mi lectura del Imperio Romano Occidental y había empezado con Octavio Augusto y también con una herencia de Julio César y había terminado con su caída precisamente en el siglo V. Y hoy quiero hablar del periodo conocido como la Alta Edad Media, que va del año 500 al año 1000, todo de la Era Cristiana. Este periodo es muy interesante porque se dan tres fenómenos que vale la pena reflexionar. Uno, la forma como se va expandiendo el Imperio Romano Oriental. Dos, la forma como diferentes pueblos germanos invaden a Roma, invaden a Hispania, entre otros, y se van consolidando también como parte de lo que hoy es Europa. Y también el tema de la religión, que me parece supremamente interesante para analizar esta época. Si bien es cierto, son 500 años, me parece que se puede hacer una buena síntesis de esta época, si planteamos algunas preguntas, porque así podemos delimitar. La idea mía era hablar totalmente del Imperio Bizantino y de sus prácticamente mil años. Pero entendiendo la complejidad del tema, decidí hacer este especial en dos partes. Hoy les quiero compartir la primera parte, que es el Imperio Bizantino en la Alta Edad Media. Y en un próximo video espero compartirles el Imperio Bizantino en la Baja Edad Media y su relación con hechos tan importantes como, por ejemplo, las ocho cruzadas por la conquista de Jerusalén, que el año pasado también hice en especial sobre ese tema. Y esta vez sería muy bacano combinarlo con ese tema y también con el tema de las invasiones musulmanas en la Baja Edad Media, que empezaron en la Alta Edad Media también. Así que vamos a tratar de responder mínimamente tres preguntas en este corto video. La primera, cómo surge el Imperio Bizantino y cómo se va desarrollando desde las dinastías, desde la arquitectura, desde la economía y a su vez, qué sucede con el lado occidental, cómo los pueblos germanos se van apoderando de ese vacío, cómo nace, por ejemplo, el Imperio Carolingio, cómo nace el Sacro Imperio Romano Germánico, que también es muy importante en las cruzadas. Y también cómo el cristianismo se va apoderando también de las cosmovisiones germanas. Muchos de esos pueblos que inicialmente eran llamados bárbaros, simplemente porque no eran romanos, algo que también vemos en los griegos, se van cristianizando. Con estas tres preguntas, me parece que se puede resumir esos 500 años de una manera didáctica. Lo primero que hay que decir es el tema de los visigodos, porque de estos pueblos que vienen casi todos del norte de Europa y algunos de Europa central también, encontramos con que los visigodos aparecen en la historia, obviamente escrita por romanos en el año 257, y que hasta el año 711 de la era cristiana, estamos hablando de prácticamente 500 años, los visigodos siguen siendo importantes, además porque nosotros podemos tener algunas raíces de los visigodos. Hay que tener en cuenta que los visigodos después del 711 fueron invadidos por árabes, y luego los reyes católicos en el siglo XV expulsan los árabes. Y son estos personajes liderados por Cristóbal Colón, que en su mayoría son españoles, los que llegan a estas tierras. Entonces, es como si nosotros fuéramos una mezcla de visigodos, de hispanos romanos, de indígenas, de afrodescendientes, y por eso me parece muy interesante rastrear este tema a los visigodos, porque son 500 años de historia que vale la pena analizar. Lo mismo que también los ostrogodos, un pueblo que estuvo en dominio durante muy poco tiempo, solo del 494 al 553, pero que tienen una historia muy interesante, y que en algún momento también se asociaron con los visigodos. También hay que hablar, por ejemplo, de los francos, que ellos tuvieron mucha más injerencia que los ostrogodos, pero no tanta como los visigodos. Y cómo no hablar también de los vándalos, que fueron importantes durante más de 100 años, y también de por qué, en qué momento, el apelativo de vándalos se convirtió en una forma de tratar a las personas que hacen disturbios. Esa herencia lingüística que tienen las palabras y que detrás de esas palabras hay toda una cultura. Y obviamente, hay que hablar de los longobardos, que son más conocidos como los lombardos, muy importantes también en el siglo VI, en el siglo VII, en el siglo VIII, de la era cristiana. Y finalmente, pues, hablar también de los famosísimos carolingios, que también tuvieron importancia en tres siglos, iniciado con Carlos Martel. Y una dinastía que era de los capetos, que esa es más importante en la Baja Edad Media, pero que empezó en la Alta Edad Media, por allá en el año 987. Y hay una serie de dinastías que también vale la pena mencionar. Por ejemplo, la dinastía Angevina, que ellos también fueron muy importantes en la misma época de los capetos. Sobre todo, fueron importantes ya en el siglo XII, en el siglo XIII. De pronto, en el segundo video que voy a hacer sobre este tema, hablaré más de ellos. Y fueron muy importantes desde los Pirineos hasta lo que es Irlanda. Y hay otros que hoy de pronto tampoco los voy a profundizar mucho porque están ahí como en el límite entre la Alta y la Baja Edad Media, que son los Normandos. Un pueblo que sería la gran herencia de los vikingos. También hablaré de ellos, pero muy por encima. Y hay una serie de dinastías que sí son para el próximo video. Por ejemplo, la dinastía Sálica, que también es de los pueblos germanos. Por ejemplo, la casa de Planta Genet, que sería hoy día de Inglaterra. Por ejemplo, la dinastía de los Hongestaufen, que son muy importantes también en las cruzadas. Que tuvieron gran injerencia en los pueblos germanos y en el reino de Sicilia. Con la muy recordada Constanza II, que fue una emperatriz muy importante. Para que vea que también en estas dinastías hubo mujeres que tuvieron su relevancia, siendo una época muy patriarcal. A los Hongestaufen también se les conoce como los jibelinos. Y, por ejemplo, en el norte de Italia también hablaré luego de la casa de Saboya. Lo mismo que la casa de Barcelona, muy importante en el tema de la identidad catalana. Lo mismo que la casa de Aragón. Y también de la dinastía Jimena, que viene del rey Jimeno de Pamplona. Muy importante también en los pueblos hispanorrománicos. A este señor Jimeno de Pamplona le decían el fuerte. Ven ustedes que a través de los apelativos uno también se va acercando un poco a la historia. Y por qué no hablar también en el próximo video de la casa de Borgoña, de Castilla y de León. Una casa que es muy importante con el tema de la casa híbrea y de los condes palatinos. Esto ya también es del otro video. Y la casa de Jautevil, pues que significa altavilla, que es de los normandos y que también tiene importancia en Sicilia. Y obviamente los sajones, pues también voy a hacer un comentario breve sobre ellos, pero me parece que en el caso de los sajones, si están más cerca del tema de hoy, que es la Alta Edad Media. Y ya el tema de los reyes de Sicilia y de los duques de Suabia, que es el suroeste de Alemania, también voy a hablar en la próxima sesión, en donde ya hablaré del Imperio Bizantino, de las cruzadas, en el marco de la Baja Edad Media. Entonces, por ahora quiero que nos centremos en esas tres preguntas. Primero, en el tema de Constantino, que me parece importante. Y acá sí voy a hablar cosas que son transversales a la Alta y a la Baja Edad Media, porque hay que tener en cuenta que el linaje de Constantino es bastante grande. O sea, que empieza con Constantino primero, el emperador romano que legalizó la libertad de cultos y que al lado de Dioclesiano se convirtió en el legalizador del cristianismo y que fue el primero que creyó en el dogma cristiano siendo emperador romano. Y fue Teodosio el que hizo que se fundara la Iglesia Católica en el sentido de religión dominante del Imperio Romano. En el Edicto de Tesalónica encontramos el nacimiento de lo que se conoce como el cristianismo Niceno, que va muy de la mano con lo que es la Iglesia Católica hoy día. Y hay que recordar que Teodosio es el que inaugura el tema de los dos imperios, el Imperio Bizantino y también la herencia que queda del Imperio Romano Occidental antes de que se caiga. Entonces, son los hijos de Teodosio que son Arcadio y Honorio los que se reparten los imperios. Arcadio que es el que se encarga del Oriental y Honorio del Occidental. En este proceso también es muy importante el concilio de Éfeso porque allí se empieza a convertir el cristianismo en algo dogmático, típico de lo oficial y porque en este concilio se condena la doctrina del Nestorianismo, que no le inventó un Néstor, sino un señor, un jerarca llamado Nestorio, que también se conoce esta doctrina como el Dificismo, que tiene que ver mucho con la concepción que él tenía en particular de Jesús. Él consideraba que uno era el Jesús Dios y otro era el Jesús hombre y que eran dos personas diferentes. Y esto les pareció una herejía. Y por eso fue que en el concilio de Éfeso condenaron a Nestorio y lo consideraron como el primer hereje. Este señor era sirio y era de un cristianismo que todavía no iba muy de la mano con el oficial. En este momento, si alguien dice eso, seguramente no lo castigan, pero estamos hablando de la Alta Edad Media y de un cristianismo que se volvió muy fuerte y sobre todo pues con el reinado de Justiniano I, porque con Teodosio I apenas empezó a volverse la religión oficial de Roma. Pero es con Justiniano I cuando el cristianismo se vuelve mucho más fuerte, el paganismo más perseguido, la herejía se empieza a castigar con más rigor y también esto va a la par con las conquistas que hicieron en este imperio. Por ejemplo, la conquista de África, la conquista de lo que hoy día sería Italia, la conquista de Hispania, que hoy día sería España, y este tipo de conquistas hicieron que el imperio bizantino llegara a un gran esplendor, quizás a su máximo esplendor. Sin embargo, hubo una peste terrible en Constantinopla, la nueva capital del imperio romano, y esto hizo que se golpeara muy fuerte la población. Y sumado a eso, en el año 565 también se dio la pérdida de diversos territorios que ya le pertenecían al imperio bizantino, pero que tuvo que enfrentarse, por ejemplo, con diferentes invasiones germanas y esto hizo que empezaran a perder algunos territorios. Y también había una guerra con los persas, precisamente por Jerusalén. Esto sería como un preámbulo de lo que en la Baja Edad Media serían las ocho cruzadas, pero todavía no se les llamaba guerras santas ni cruzadas, sino que era simplemente una pelea con los persas por Jerusalén. Y fueron los musulmanes los que también empezaron a ganar territorio. Entonces, los dos grandes enemigos del imperio bizantino eran, por un lado, los persas, y por el otro, también los pueblos germanos, que ya se están metiendo también a Roma. Y hay que aclarar ahorita cómo los pueblos germanos también a veces asociaban con romanos para derrotar a otros pueblos germanos, como pasó, por ejemplo, con los visigodos. Ahorita hablaremos de ese tema. Pero hay algo muy interesante que tiene que ver con el jerarca León III, porque él se une a los lombardos, que también se conocen como lombardos, para enfrentarse a los bizantinos. Entonces, ahí vemos cómo algunos occidentales se unen con otros occidentales, pero más del norte, para atacar al imperio romano oriental. Y otra etapa de decadencia del imperio bizantino es cuando los búlgaros vencen en Bizancio. Y así es como también los árabes aprovechan e invaden a Sicilia. Incluso empieza a generarse un gran debate de si las imágenes tienen un valor sacro o no. Un debate que luego se hará entre católicos y protestantes, pero que en la Alta Edad Media es un debate que plantea Teodora sobre el tema del culto a los íconos. Y esto hace que haya un choque entre las dos iglesias, la occidental y la oriental, porque no se ponen de acuerdo si las imágenes son sagradas o no, si el Cristo que está crucificado es el verdadero o el Cristo está en el cielo o en la mente, y no en una pared de una iglesia crucificado. Ese tema va a ser polémico no solamente en la Baja y en la Alta Edad Media, sino en todo el recorrido histórico que viene desde entonces. Otra cosa que también hay que recalcar, pues que ya entra casi en ese límite entre la Alta y la Baja Edad Media, es el tema de los privilegios comerciales que tienen los venecianos. Que los venecianos son la versión más actual y no tan antigua de los fenicios. Y por ejemplo, con Chespier vamos a encontrar la obra El Mercado de Venecia. Y también hay que tener en cuenta el tema de Basilio II, que conquista a Bulgaria y que con esto genera un límite en el río Danubio. Y así es como el imperio bizantino se debilita un poco y empieza a darse y a consolidarse lo que se conoció como el Gran Sisma de Oriente, en donde ya hay una separación entre diferentes cristianos. Por un lado bizantinos, por otro lado ortodoxos, por otro lado los católicos romanos. Entonces se vuelve esto una separación tremenda y por eso es que los normandos, que son vikingos o escandinavos, aprovechan para expulsar a los bizantinos de Apulia y de Calabria. Y acá es donde se da la famosísima matanza de latinos en Constantinopla, porque esto hace que se empiece a generar un preámbulo de lo que son las cruzadas, que es un tema que ya traté en un video y que en la segunda parte de este video también lo voy a mencionar, ya mirándolo desde otros puntos de vista y con otros enfoques. Pero lo cierto del caso es que esta decadencia bizantina, por el tema de perder regiones con los normandos, por el tema del sisma, las consecuencias de la batalla de Mansiker y todo esto, es Miguel VIII, alias el paleólogo, el que empieza a restaurar y a no dejar caer el imperio bizantino, porque todo parecía que ya en estos inicios de la bajedad media iba a caer el imperio de Bizancio. Pero él logra restaurar el trono y son finalmente los otomanos los que ya en el siglo XV estrechan el tema del cerco de Constantinopla y cae el imperio por allá en el año de 1454. Otros dicen que en el 1460, pero el hecho es que este imperio de Trevisonda cae con los turco otomanos y eso ya será tema de otro video. Pero lo que más quiero resaltar es los tipos de dinastías que gobernaron el imperio bizantino, porque ya habíamos hablado de las tres primeras dinastías de la Constantiniana, pues que esa nació cuando todavía existía el imperio romano occidental. Esta Constantiniana duró 58 años, entre el 306 y el 364. Luego viene la Valentiniana, que es muy corta, pues que esta apenas dura 14 años. Y luego viene la más importante para la iglesia católica, que es la Teodosiana, que ésta sí gobierna desde el 379 al 457. Y hasta ahí dura el imperio romano de occidente y empieza a expandirse y a crecer el imperio bizantino o el imperio romano de occidente. Y después de esta dinastía viene la de León, que es de Tracia, que esa dinastía dura entre el 457 al 518. Y ahí viene la dinastía más famosa del imperio bizantino y también una de las más sangrientas, que ya la había mencionado ahorita, la justiniana, que la justiniana gobierna poco, pero a la vez es mucho, porque no son ni siquiera 100 años, pero son 100 años muy crueles, entre el 518 y el 602. Casi dura lo mismo que la dinastía de Focas, la era cliana. Pero la primera gran turbulencia del imperio bizantino se da con el año 695 al 705. Esos 10 años son de turbulencia. Parecía que el imperio bizantino se iba a caer, no hubo una dinastía que estuviera dominando en esos 10 años, 10 años de crisis, pero después de toda crisis siempre llega, o casi siempre llega una restauración. Y por eso es que entre el año 705 y el 711 se da la restauración. Sin embargo, no hay una dinastía que domine entre el 711 y el 717. Y solamente, a partir precisamente del 717, nace la dinastía isáurica, que gobierna hasta el 802. O sea, miren que después de la turbulencia, hay una estabilidad que ayuda a que por lo menos en casi todo el siglo VIII y en los dos primeros años del siglo IX haya una estabilidad dinástica en Bizancio. Sin embargo, es precisamente entre el 802 y el 820 que llega la segunda turbulencia del imperio bizantino. Y esta vez no hay una etapa que sea no dinástica, sino que esta vez, cuando llega la restauración, llegas con la dinastía amoriana, que también se conoce como Frigia. Y esta dinastía, pues, no tiene tanta estabilidad como la justiniana, ni como la isáurica, pero sí tiene un buen tiempo de gobierno, porque son 47 años de gobierno que tienen esta dinastía amoriana. Y luego viene una dinastía que esa realmente se perpetúa más de dos siglos en el poder. Ahora, estamos hablando de la dinastía macedonia del imperio romano oriental. Ya hubo una dinastía macedonia antes de la era cristiana que se conoce como la que empezó Alejandro Magno y que continuaron, por ejemplo, los Ptolomeos en el caso de Egipto y que duró hasta el siglo I antes de Cristo. Una dinastía de casi 300 años. Esta, en el imperio bizantino, duró del año 867 al año 1056. Ya, mejor dicho, duró 56 años de la Baja Edad Media. Pero hubo un año sin dinastía, pues, que en la historia se cuenta como el segundo momento de no dinastía en el imperio bizantino. Luego llega una dinastía que gobierna apenas dos años, que son los condenos del 57 al 59. Es decir, del 1057 al 1059. Después llega los ducas que gobiernan del 59 al 78. Luego llega la tercera etapa de no dinastías, que es del 78 al 81. Luego vuelven a gobernar otra vez los condenos. Esta vez gobiernan un poquitico más. Gobiernan cuatro años. La vez pasada habían gobernado dos años apenas. Y ya, en época de cruzadas, llega la dinastía de los ángeles, que es del 1185 al 1202. Bueno, aunque la de los condenos también es de las primeras cruzadas. Y por último, hay dos dinastías más. Los Láscaris, que son de Nicea, que gobiernan 57 años. Y los paleólogos, que también se les conoce como los cantacusenos, que estos gobiernan de 1259, pues ya acabándose prácticamente el siglo 13, hasta el 1453, que es la caída de Constantinopla. Y ahí también cae el Imperio Romano Oriental. Y después, vale decir que el Imperio Turco Otomano gobernó hasta 1918, que se acaba la Primera Guerra Mundial. O sea, que los turcos otomanos fundan Estambul, en lo que antes era Constantinopla, en lo que antes era Bizancio. Y cuando yo estaba pequeño, me enseñaron un trabalenguas con el arzobispo de Constantinopla. Y yo nunca supe que era Constantinopla hasta que estudié Historia. Era un trabalenguas que decía así como, el arzobispo de Constantinopla quiere desarzobispo constantinopolizarse. Aquel que lo desarzobispo constantinopolice, será un grande desarzobispo constantinopolizador. Así me lo aprendí yo. Y cuando empecé a estudiar este tema de la dinastía y de los imperios de la Edad Media, del Imperio Bizantino, yo ya supe que es Constantinopla. ¿Y dónde queda Constantinopla? En Estambul, Turquía. Pero es muy triste que uno le enseñe entrar a lenguas y que uno aprenda el contenido realmente. Entonces, este recorrido del Imperio Bizantino, pues, no deja de ser una síntesis, porque me parece que habría que estudiar mil años de historia para poder hacer un buen análisis del tema. Pero, para poder analizar bien esa etapa, esos primeros 500 años, quiero que hablemos de la segunda pregunta del video de hoy, que tiene que ver con cuáles fueron esos pueblos germanos que invadieron a Roma y que tuvieron dominios, sobre todo en la Alta Edad Media. ¿Y cuáles fueron esos pueblos que empezaron a tener asentamientos en la Galia, en Hispania, en lo que hoy día es Inglaterra, y sobre todo en la península itálica? Voy a hablar primero de los más antiguos pueblos germanos, al menos de esta etapa, pues, porque hay unos pueblos que mencionaré ahora, pero que fueron más de la época de Julio César, el siglo primero antes de la era cristiana, pero quiero hablar de los pueblos más importantes en la historia en la Alta Edad Media. Por ejemplo, ¿cómo no hablar de los unos dirigidos por el polémico Atila I, que tiene muy mala prensa? Como su historia la escribieron romanos como Marceliano, y los romanos cristianos detestaban Atila. Por eso se inspiran en Marceliano para decir que es uno de los diez hombres más odiados del mundo, que es de los más sanguinarios, que estaba loco, que era saqueador, que era violador, que mataban niños, que mataban mujeres. Pero yo me quiero alejar un poco de esa lectura de Atila. Por ejemplo, me parece patético cuando en ese documental de History Channel utilizan a un psiquiatra para que mida la locura de Atila. Atila se volvió famoso porque decapitaba obispos, porque en casi todas las batallas venció a los romanos, porque era muy feo, según los ideales de belleza romanos, porque a los unos les estripaban el cráneo desde que estaban pequeños. Entonces el cráneo les quedaba como deforme, entonces la cabeza les quedaba como muy fea, y no falta el que diga que eran alienígenas, que así como Akenatón, el faraón egipcio. El hecho es que me da mucha risa cuando dicen los malos de la historia, y dicen que Atila era malo, mientras que a personajes como Carlo Magno le hacen buena prensa, y dicen que el Magno era muy merecido, y uno se pone a comparar a Atila con Carlo Magno en algunos aspectos, y definitivamente Carlo Magno no le llega a los talones a Atila, siendo Carlo Magno pues mucho más reciente, o mucho más cercano a nuestra época. Les voy a poner un solo ejemplo, para no desviarme del tema, vea. Atila tenía un hermano llamado Bleda, y ambos se compartieron el imperio de los unos, hermanos. Mientras que Carlo Magno, y ahorita lo ampliaremos, se puso a pelear con su hermanito Carlo Man, y ya cuando se iban a la guerra, después de la revuelta en Aquitania, este sujeto Carlo Man muere en extrañas circunstancias, con apenas 20 años, y apenas llevando 3 años de gobernar el imperio carolingio con su hermano Carlo Magno. Entonces, mientras que Atila se repartía el imperio con su hermano Bleda, Carlo Magno y Carlo Man casi se matan por el imperio carolingio. Entonces, llega esta gente de Nat Geo, de History Channel, a decirnos que no, que Atila era malo, que Atila era salvaje, que era feo, en cambio que Carlo Magno merecía ese título. Claro, como es un emperador cristiano, entonces por eso es bueno. Y si vamos a ver, todos los que dominaron un imperio tuvieron que ser sanguinarios, o sea, los imperios no se ganaban con rositas, los imperios se ganaban con guerras, y Atila era muy buena en la guerra. ¿Por qué no dicen eso? Que Atila era una estratega militar, que tuvieron que unirse muchos enemigos en común, para poder ganarle una sola batalla a Atila y a los Hunos. Tuvieron que unirse, por ejemplo, pueblos como los Visigodos, a los romanos, para poder medio ganarle una batalla a Atila. Y nunca lo pudieron matar. Atila muere por unas bacterias, y después de 19 años de guerra, de donde salió Ileso. Entonces, hay muchas cosas para replantear. Por ejemplo, si realmente Atila fue el gran conquistador, o si Atila Atila realmente era sabio, como dicen algunos de los historiadores húngaros, que no se dejan sesgar de los historiadores romanos. El hecho fue que Atila le pasó algo muy parecido a Saddam Hussein. Saddam Hussein fue usado por el imperio de Estados Unidos para hacer una guerra de casi 18 años con Irán. Y luego Estados Unidos traicionó a Saddam Hussein, aunque también es porque a Saddam Hussein le tocó invadir a Kuwait. Y luego a Saddam Hussein le pasó lo mismo que al Gaddafi y que a Osama Bin Laden. Pasó de ser aliado de Estados Unidos a ser, dice que, de los terroristas más peligrosos del mundo. Y algo parecido hicieron los romanos con Atila. Como vieron que militarmente no podían con él, lo contrataron como mercenario, le dieron oro, para que Atila les ayudara en su momento a derrotar a otros pueblos bárbaros y a otros enemigos de los romanos. Y así es como Atila, en el año 437, derrota a miles de borgoñeses. Dice la leyenda histórica que murieron 20 mil borgoñeses. Ahorita hablamos del reino de Borgoña que Atila los mató porque salió con los romanos inicialmente. Incluso Atila estaba negociando con los romanos a una mujer para que se casara con él, a Honoria. Estaba negociando con la dinastía valentiniana, pero al final no se pudo dar el matrimonio con Honoria. Y Atila, después de casi 20 años de guerra, terminó casado fue con Hílico, que es una germana. Y estando en la fiesta de su luna de miel, dicen que Atila abusó de licores y de comidas y de sexo y de todo lo demás. Y que eso hizo que Atila muriera al día siguiente de su boda de una hemorragia nasal en donde terminó ahogándose en su sangre. Entonces esa bacteria, esa hemorragia nasal, pudo lo que no pudieron hacer ni los romanos, ni los borgoñeses, ni los visigodos. No pudieron nunca militarmente con Atila. Y por eso ahora quieren pintarnos a Atila como un simple salvaje. Lo comparan con Hitler, por ejemplo. ¿Cómo vas a comparar a un tipo que ganó casi todas sus batallas y que murió por enfermedad y por desórdenes con un tipo que perdió todas las guerras que hizo, como Hitler? Hitler. Y Atila mató a los borgoñeses no porque creyera que eran inferiores, como hacía Hitler con los judíos. Atila mató a los borgoñeses, dice que a 20.000 borgoñeses, pero en franca lit, en franca guerra. Y Atila no sabía que años más adelante los romanos lo iban a traicionar. Incluso dicen las fuentes de la época que tras la destrucción de Aquilea, Atila se reunió con el papa y que allí fue donde lo convencieron de esta guerra contra los borgoñeses. Atila lo llamaban el azote de Dios o el azote de Deus o de Zeus porque era un tipo gordo, fuerte y dicen que muy feo y eso no importa, pero el hecho es que militarmente sabía utilizar muy bien los caballos. Y hay otra cosa es que tenía la fuerza y un hierro y por eso algunos dicen que el nombre de Atila significa hierro en el antiguo húngaro y también dicen que es por un río que también lo llaman así. El hecho es que Atila era el jefe de un pueblo sin escritura y por eso lo poquito que conocemos de Atila es gracias a los historiadores romanos que lo detestaban. Por eso, a diferencia de Carlo Magno, Atila tiene muy mala prensa, como ya lo había dicho, porque los unos eran pueblos nómadas, pueblos de ovejas, pueblos de cabras. Los visigodos pues que habitaban la Galia le tenían mucho miedo a Atila. Y hay que tener en cuenta que los visigodos, como les dije ahora, fueron pueblos germanos de casi 500 años de historia. Por eso, si le temían a Atila era por algo. Y también le quedaban muchos mitos. Por ejemplo, que Atila tenía sexo en los caballos, que estaba loco y que sus arcos y sus flechas estaban poseídos por el demonio, cuando en el fondo eran arcos y flechas muy poderosas y muy bien usados. Por eso es que Teodosio tiene que unirse con Aesio para poder ganarle una batalla a Atila. Recordemos pues que Teodosio, fundador del catolicismo prácticamente, pues es el que hace que el catolicismo selva la religión oficial. Y Aesio, pues que es uno de los bárbaros romanos que quiere acabar con Atila también. El hecho es que siempre nos van a pintar a Atila como el malo, como el monstruo de las llanuras húngaras. Y pocas veces en esos documentales de NatGeo y de History Channel nos van a mostrar todo lo que conquistó Atila en tan solo 20 años. Como Atila no solamente se apoderó de Germania a Asia Central, sino que también se apoderó de todo el sector del Danubio hasta el mar Báltico, siempre en la búsqueda de oro. Y también que Atila, antes de enfrentarse con los borgoñeses, tres años antes ya era rey y rey hereditario, pero también compartiendo con su hermano Bleda, como yo lo había dicho ahora. Hay que hablar también de los visigodos, porque son muy importantes en esta etapa que conecta la caída del imperio romano occidental con la Alta Edad Media y con el esplendor del imperio bizantino y con el escenario para que naciera el imperio carolingio. El reino visigodo es supremamente sangriento, mientras que Atila no se mataba con su hermano por el trono, 35 reyes del reino visigodo se mataron entre sí, todos familiares, por quedarse con el poder. Algo típico de la dinastía Julio-Claudia del imperio romano occidental, algo típico de dinastías que surgen luego, como los Borgia, por ejemplo. Algo típico de diferentes dinastías españolas también. El hecho es que los visigodos son los germanos más romanizados, porque ellos pasaron de ser cristianos arrianos a ser cristianos del tipo más católico que podamos ver. Los arrianos eran un tipo de cristianos que eran muy perseguidos en esta época de nacimiento del imperio bizantino. Incluso prisiano fue condenado por herejía, porque consideraban que su cristianismo no era el verdadero. De hecho, otra cosa que tenían los visigodos era que usaban el cabello largo, porque para ellos el pelo era sinónimo de poder. Pues de ahí viene también algo parecido a la leyenda de Sansón, que otro que tiene su fuerza en el cabello. Otra cosa muy interesante era que los visigodos usaban túnica, muy al estilo del emperador romano o del papa romano. Y sumado a eso, ellos también fueron comparados con otros pueblos germanos más antiguos. Los que enfrentó, por ejemplo, Julio César antes de que naciera el imperio romano de occidente, los huevos, que casi los ponen huevos. Y también los alanos y los vándalos tuvieron enfrentamientos con los visigodos. Y ellos se le iban muy bien con otro pueblo, que ahorita profundizaré sobre él, pues de ese pueblo no se conoce tanto y no estuvieron tanto tiempo en el poder, que estaban en la zona de lo que hoy día sería Italia, que son los ostrogodos. Y ahorita vamos a hablar de los ostrogodos, pero hablando del tema de los visigodos, hay un señor que me recomendaba mucho, el profesor Gonzalo Soto Posada, que es San Isidoro de Sevilla. Que tiene un estudio de etimología, es muy interesante. San Isidoro es otro de los escritores que nos ayuda a comprender este contexto histórico. El hecho es que los visigodos se apoderaron inicialmente del sur de Francia y luego terminaron en el norte de la península itálica. Y también al final terminaron en lo que sería la península ibérica, lo que hoy día sería Hispania y Portugal. ¿Cómo se meten los visigodos inicialmente en el imperio romano occidental? Ellos, al ser muy fuertes militarmente, se ofrecen para cuidar las tierras y así empiezan a quitarse el estigma de bárbaros, que así los llamaban los romanos. Cavafis dice, por ejemplo, que estos pueblos no eran bárbaros, que eran más bárbaros los romanos. O sea, que estos pueblos eran simplemente germanos y eran como una especie de paramilitares, como les diríamos hoy. O sea, eran tipos que eran mercenarios, le cuidaban las fincas y las tierras a los romanos y los romanos les pagaban para que los cuidaran de otros pueblos, de otros pueblos que pudieran invadir sus tierras. Entonces, los visigodos, gran parte de la historia, terminan siendo aliados de los romanos. El hecho es que, bueno, el imperio romano se divide, este man de Arcadio se queda con el oriente y este imperio bizantino dura hasta el 1453. El hecho es que, en este contexto ya ha nacido el imperio bizantino y ya ha caído el imperio romano oriental, los visigodos sacan los 12 libros de los jueces. En el año 654 era cristiana. Es un plagio del derecho romano, a decir verdad. Mientras tanto, Honorio, que se había quedado con el imperio romano occidental, no lo logra perpetuar porque en el año 476 se cae el imperio romano occidental y ahí es cuando los visigodos empiezan a irse para los lados de Hispania y se vuelven como un estado confederado de los romanos. Y tanto romanos o hispanoromanos, más visigodos, se enfrentan contra otros pueblos bárbaros como los alanos y como los vándalos. Ahorita hablaré un poco sobre todo de los vándalos. Y como les dije ahora, los visigodos, ahí sí que corroboran que son mercenarios. El hecho es que cuando ellos llegan a Hispania son una minoría porque se especula que Hispania tenía entre 4 y 5 millones de habitantes y los visigodos eran apenas el 2% de esa población. Así que tampoco eran muchos. El hecho es que estos visigodos cruzan los Pirineos y se apoderan de la última tierra que les entregan los romanos, que es la tierra de Tarragona. Y acá se da lo que se conoce como la disgregación del Imperio Romano, que es una disgregación con Hispania. Y acá es cuando ya se ven las consecuencias de que se haya acabado los 700 años de hegemonía del Imperio Romano de Occidente. Y hay un rey que se llama Eurico, que es el primer rey de los visigodos que se da lujo de nombrar a Tolosa allá en Hispania como capital. Y no solamente eso, sino que este señor Eurico se apodera del sur de Galia, lo que hoy día sería Francia, y de una buena parte de Hispania. Sin embargo, como ellos ya están apoderados de la parte sur de Galia, también quiere la parte norte. Pero, la parte norte le pertenece a los francos, otro pueblo del que hablaré ahorita más adelante. Y resulta que en esta confrontación entre francos y visigodos, los que se quedan con esa parte de la Galia son los francos. Sin embargo, los visigodos siguen tratando de expandirse por Hispania. Otra cosa es que los visigodos eran muy fuertes en orfebrería, entonces, en piedras preciosas, en oro, y eso también les ayudó a terminar de conquistar el sur de la península ibérica. Y hay un rey muy importante de los visigodos, pues, que es bastante mencionado en la historia, que es el rey Leo Vigildo, porque este señor fue el que legalizó los matrimonios mixtos entre hispanos romanos y visigodos. Y aquí se da un proceso no solamente de mestizaje, sino que también se empieza a crear una mayor identidad de estos antiguos pueblos germanos como romanos que ya de por sí estaban cristianizados como los romanos y por eso mismo Toledo ya se vuelve la capital de los visigodos como en su momento lo fue Tolosa. Y otra vez, estando en Toledo, vencen a los suevos y luego vencen a los bizantinos, que el imperio bizantino no se cayó, pero perdió esta zona con los visigodos y esto hace que los reyes visigodos sean cada vez más fuertes, pero el problema de ellos es que siempre el que va a ser el heredero mata antes de tiempo al papá para quedarse con el trono. Entonces, son reinados muy volátiles. Como les dije ahora, 35 reyes visigodos asesinados en la historia, eso es mucho, eso supera incluso los asesinatos entre familia del imperio romano occidental. El hecho es que estos reyes les untan un aceite, una unción para hacerlos ver como los vicarios del dios cristiano en la tierra, algo muy parecido también a los cristianos de la Baja Edad Media. Y el púrpura se vuelve el color representativo, simbólico y alegórico de los reyes visigodos, un color casi que sagrado. Entonces, estamos hablando de un pueblo que tuvo incidencia en la historia durante casi 500 años, durante los últimos 200 años del imperio romano occidental y otros 300 años en donde ya se cayó el imperio occidental, pero que el imperio bizantino logró su esplendor en Oriente y mientras tanto los visigodos y estos obispos católicos que luego fueron los papas se apoderaron de esta parte occidental tras la caída de este imperio occidental. Y hay otro pueblo sobre el que se tiene menos información, precisamente porque es un pueblo que participó menos en la historia y hay menos fuentes sobre ellos, sin embargo, también merecen una pequeña reflexión que son los ostrogodos. En el año 375 fueron esclavos de los unos de Atila, pero luego pudieron vencer al rey hermanarico y en esa época puesta a los ostrogodos se les decía greutungos y después a través de la batalla de Nedao por allá en el año de 454 era cristiana obtuvieron su libertad. Esta fue como su guerra de independencia y ya en el año 474 se monta al poder un monarca llamado Teodórico que se enfrenta con Zenón. Zenón es un bizantino y resulta que acá ya vemos como estos ostrogodos también quieren acabar con el imperio bizantino. El hecho es que este Teodórico después de enfrentarse con Zenón asesina a otro hombre muy importante que es Odoacro. Odoacro es el rey de una tribu que se llama los Érulos que son nórdicos que luego se llamarían Normandos. Resulta que después de vencer a este rey nórdico él logra perpetuar su poder en lo que hoy día sería Italia en el río Ada por allá en el año 493 de la era cristiana. Y también pues así como Teodórico se había enfrentado con este señor del imperio bizantino Zenón también luego se enfrenta con otro bizantino con el sanguinario Justiniano que ese sí merece el título de sanguinario pero realmente no es que se enfrente con Justiniano porque él manda a su general Belisario y en esta lucha en esta batalla si salen perdidos porque con Zenón pudieron sobrevivir pero este general Belisario prácticamente los extermina y ya luego los vándalos y los francos terminan quedándose con sus tierras y la dinastía de los ostrogodos desaparece de la historia como muchas otras duraron muy poquito en comparación con los visigodos entonces acá pues ya vemos que hay dos pueblos que se perfilan como los nuevos germanos que se van a quedar con el poder en occidente los francos y los vándalos dos nombres que son bastante llamativos porque cuando hay un disturbio entre estudiante y policías entre estudiante y esmad le llaman vándalos a los estudiantes y muchos no saben pues que los vándalos eran un antiguo pueblo germano que habitaron zonas de Europa central por ejemplo lo que hoy día habitarían los países bálticos y también habitaron territorios pues que hoy día le pertenecen a Alemania y a Polonia y que fueron motivo de guerra de disputa en la segunda guerra mundial lo cierto del caso fue que en el año 406 era cristiana los vándalos se hicieron famosos por invadir a la Galia lo que hoy día sería Francia y también se hicieron muy famosos porque en el año 409 invadieron lo que es la península ibérica pues que hoy día sería España y Portugal particularmente ellos se asentaron en Andalucía en un río llamado Guadalquirir pues un río que es bastante desconocido pero que estos vándalos lo hicieron famoso en la historia el hecho es que en el año 429 con el señor Genserico se dieron el lujo de crear un reino en el norte de África en lo que hoy día sería Túnez y este reino les duró 100 años eso es mucho tiempo lo mismo que duraron los Cixos en Egipto 100 años y lo que me parece más interesante es ver que por ejemplo cuando los españoles colonizaron América los portugueses a Brasil los británicos a Canadá y a Estados Unidos vimos que se demoraron tres siglos para colonizar África o sea que mientras que aquí ya en el siglo XVI estaban colonizando esto estos europeos se demoraron casi 300 años para colonizar África y para hacerse un reparto colonial de África y todavía se lo están haciendo pero ¿por qué estos vándalos fueron tan atrevidos de crear un imperio en Túnez o en lo que hoy día sería Túnez? porque ellos no le tenían ni a las enfermedades o sea una de las razones por la que los imperialistas británicos franceses españoles portugueses holandeses no conquistaron a África desde el siglo XVI XVII fue por el clima y por el miedo de enfermedades pero en esta época pues al haber menos ciencia había menos miedo de enfermedades entonces estos vándalos no les dio miedo conquistar el norte de África a pesar de los climas porque hay que tener en cuenta que en Europa Central hace frío entonces pasar de Europa Central al trópico es bastante complejo y se lograron adaptar lograron gobernar 100 años incluso se dieron el lujo en el año 455 de sacar a Roma pero el reinado a los vándalos se les acabó en el año 534 cuando fueron destruidos por los bizantinos entonces hasta aquí ya se pierde rastro de estos tipos en la historia y aparecen los francos que son los otros replazantes de los visigodos y los ostrogodos estos francos fueron pueblos que habitaron inicialmente en lo que se conoce como la Baja Renania y también en Limes que hoy día sería Bélgica y el norte de Francia Baja Renania que hoy día le pertenece a Alemania el hecho es que estos tipos reinaron en lo que hoy día sería los Países Bajos Bélgica Francia e incluso fundaron a Franconia pues que hoy día le pertenece a Alemania y hay un juego lingüístico muy interesante con los francos que es la raíz de lo que significa francos o sea Frank Frankus que significa libre entonces ellos se llamaban francos porque se consideraban libres además porque no habían sido dominados ni en su momento pues obviamente no fueron dominados por el imperio romano occidental porque todavía no estaban consolidados como pueblo y tampoco fueron dominados por el imperio bizantino o imperio romano oriental el hecho es que hay una tribu pues que no llegaron a ser imperio pero que también fueron contados en la historia como parte de los francos que son los merovingios merovingio viene del rey merobeo que este caspazo de merobeo me parece tan metafísico tan especulativo tan mitológico como Gilgamesh Gilgamesh pues que es una leyenda mesopotámica y que también y que es hijo de dioses y de humanos y que crea la primera obra literaria de la humanidad que es la epopeya de Gilgamesh entonces este rey merobeo está asociado con un mito dice que es hijo de una mujer de una reina llamada Clodión y de un quinotauro que es una especie de animal fantástico estilo minotauro por ejemplo dicen que este rey merobeo gobernó entre el año 450 y el año 458 pero el solo hecho de que digan que es hijo de un mito de una figura mitológica yo lo hace muy sospechoso el hecho fue que los merovingios bueno los pueblos seguidores de merobeo y que también fueron incluidos entre los pueblos francos pero realmente los merovingios no es que sean tan importantes en la historia como los bizantinos como los carolingios como los normandos como los francos entonces ahí tenemos un pueblo bastante pirata con los merovingios caso contrario a los lombardos que ya los había mencionado ahorita que también se conocen como longobardos estos tipos fueron muy importantes por allá en el año 560 habitaron particularmente el norte de Europa también muy cercanos a los normandos y fueron determinantes en el valle del río danubio y por allá en el año de 1568 invadieron a Italia que en ese momento era una provincia del imperio bizantino mire que casi todos los pueblos bárbaros terminaron enfrentándose con los bizantinos el más famoso de los lombardos fue el rey alboino pues por sus conquistas y por sus gestas pero en el año 774 de la era cristiana se les acabó la fiesta porque llegó la conquista de los francos y se acabó la historia de los lombardos o de los longobardos que se pueden encontrar indistintamente en muchos libros de historia y acá viene un pueblo que es escandinavo que son los normandos que particularmente son daneses y que fundaron en Francia en el noroeste de Francia el ducado de Normandía estos tipos existieron ya en la segunda mitad del siglo IX en pleno imperio carolingio uno de los grandes líderes de los normandos fue el señor Rolf Ganger que en francés se le conocía como rollo o como rollón y eran pueblos muy fieles a la corona francesa por eso firmaron la lealtad a Carlos el simple uno de los reyes galos pero lo que más me gusta a mí de los normandos es la herencia simbólica e intelectual que dejaron más allá de sus conquistas militares porque ellos manejaban la escritura rúnica una escritura bastante interesante y otra cosa es que ellos eran pueblos muy agrícolas como los antiguos pueblos romanos germanos de la época de julio césar y por eso consideraban que ellos eran autárquicos porque eran muy soberanos sobre sus tierras y otra cosa muy interesante de ellos de los normandos fue la forma como conquistaron a Sicilia que queda en el sur Sicilia que fue provincia griega luego provincia romana y que en este momento hace parte de Italia y también los normandos conquistaron parte de lo que hoy día es Inglaterra entonces por eso es un pueblo que conecta a la alta edad media con la baja edad media ahora si vamos con uno de los imperios más famosos de la historia de la humanidad que son los carolingios que ya los había mencionado estos tipos gobernaron entre el siglo ocho y el siglo diez era cristiana mejor dicho gobernaron en los últimos tres siglos de la baja edad media como les había dicho ahora un mayordomo llamado Carlos Martel fue el que fundó este imperio desde el año setecientos quince él se hizo famoso después de fundar este imperio en la batalla de Poitiers en el año setecientos treinta y dos porque ahí derrotó a un musulmán al señor Abhar Rahman el hecho fue que él empezó a tratar de buscar quienes eran sus herederos y se casó con una señora llamada Rotrudis que nombre tan feo pero así se llamaba entonces uno de los hijos que tuvieron Carlos Martel y Rotrudis fue Pipino tercero alias el breve y este Pipino era muy salomónico porque tenía dos hijos varones y repartió el imperio carolingio entre los dos ya los había mencionado ahorita cuando estaba hablando de Atila Carlos Magno y Carlos Man resulta que Pipino se había casado pues con una señora llamada Bertrada de Laon alias Pie Grande seguramente para los chinos era muy feo porque tenía el pie grande y esta señora no quería a Carlos Man y adoraba a Carlos Magno entonces ella hizo todo lo posible para que Carlos Magno se casara con una esposa que fuera princesa de modo que pudiera quitarle el trono a su hermano porque el deseo de Pipino el breve incluso desde que destronó al Childerico tercero que era un merovingio que era un rey de Francia que incluso era apoyado por el papa el gran sueño de Pipino era que sus hijos no se fueran a matar y que Mitimiti se repartieran el imperio carolingio que había empezado con Martel el hecho fue que empezó la envidia entre los dos hermanitos mientras que Atila se compartía el imperio de los unos con su hermano estos dos tipitos Carlos Magno quería llamarse Carlos Micro y Carlos Man quería llamarse Carlos Hueva empezaron a a tratar de hacer una guerra entre los dos y más porque ambos mandaron su ejército porque cada uno tenía su ejército para controlar la revuelta en Aquitania el hecho fue que este Carlos Man tenía 17 años cuando en el 768 pues heredó el trono con su hermano y murió de una enfermedad extraña a los 20 años entonces a Carlos Magno le quedó hasta el 814 todo el imperio carolingio incluso este Carlos Magno se dio el lujo de casarse con 5 mujeres y tener 23 hijos es más con una de ellas tuvo 10 hijos con la y de Garda pero ¿qué pasó con las 5 esposas de él? la primera que se llamaba Imiltruda con ella tuvo 2 hijos pero ella no tenía un gran título nobiliario pues era una noble pero de baja calaña pero la esposa que tuvo como más título nobiliario fue Desirata o Desiderata también se le llama Desiderata realmente era una princesa pero con esta solamente se casó por interés entonces luego se enamoró de una niña de 13 años y se separó de su esposa y se casó con la niña de 13 años aprovechándose pues de que su hermano ya estaba muerto y no tenía quien le compitiera al trono entonces se enamoró de esta niña de 13 años y en solo 12 años tuvo 10 hijos con ella y ella murió a los 25 esta niña no era princesa pero si era condesa muy parecida a su primera esposa y luego el tipo se casa con otra condesa con la que dura casado 11 años y esta pues muere y al quedar viudo se casa con otra después de casarse con Fastrada se casa con Lugarda que es la última esposa y con esta dura casado 6 años y eso también muere en el 800 o sea que este man fue viudo cuatro veces y de hecho pues su primera esposa que se murió después de haber sido esposa de él en el 70 o 80 o sea este man prácticamente fue viudo cinco veces y quedó con 23 hijos entonces tenía mucho a quien dejarle el imperio carolingio incluso tenía a Pipín el jorobado que era su hijo mayor entonces supuestamente ese debería ser el herero del trono pero también tenía a Ludovico Pío que tenía una madre con más pergaminos o con más estirpe entonces ahí estaba el tema de cómo pelearse el imperio carolingio el hecho es que este man de Carlomán tuvo una esposa que no era tan noble que no era condesa ni princesa que era Gerberga no sé por qué la pusieron así ese nombre tan fálico entonces él con Gerberga tuvo como cinco hijos pero realmente Gerberga terminó exiliada por Carlomagno que la persiguió para matarla y ella tuvo que esconderse por allá en una provincia lejana de ellos una provincia de los Lombardos y entonces ya este Carlomagno lo pintan en la historia como el fundador del sacro imperio romano germánico que atraviesa toda la edad media y que es muy importante en las cruzadas un tema que ya hablé pero que vale la pena hablar en la segunda parte del imperio bizantino en otro video y por eso me parece muy chistoso la prensa que tiene Carlomagno porque es un tipo que prácticamente todo se lo ganó por nominalismo por ejemplo fue rey nominal de los Lombardos y fue en el año ochocientos coronado como emperador romano pero realmente fue más por su pasado y por su linaje que por sus victorias era un tipo bastante mujeriego y por eso tuvo cinco esposas y 23 hijos pero el hecho fue que bueno él ya dejó 23 hijos pero hubo particularmente cuatro que se pelearon el trono luis el piadoso que el piadoso también tenía el nombre lotario fiona elia y finalmente pues el que queda con el poder carolingio es uno que se llamaba Luis el niño que no sé por qué le decían el niño porque no sé si es porque era el menor pero realmente la historia no es clara con eso el hecho es que esta dinastía carolingia se cae en el año de 987 en gran parte en la parte occidental pues en la parte oriental se cae después por eso es que logra llegar casi al siglo 10 pasadito finales del siglo 10 se cae este imperio y llega otra dinastía a gobernar aunque hubo una dinastía que amenazó a los carolingios que fue la dinastía de Sajonia en el 919 pero realmente son los capetos la dinastía que llega a reemplazar a los carolingios formada por el señor Hugo Capeto que es un conde de París y este señor Hugo pues le deja la dinastía a sus hijos y es una dinastía que termina siendo incluso irrelevante en la historia porque realmente los capetos no es que hayan ganado guerras o no es que hayan sido tan importantes fue más un tema de linaje como otros linajes como los Medici como los Borgia pues que no son importantes desde el plano bélico sino más desde el plano hereditario desde el plano simbólico entonces ¿qué podemos decir del imperio bizantino que estuvo en constante pugna que a toda hora se peleaba con los pueblos germanos la parte occidental y que la parte oriental también llegó a perderla que los búlgaros fueron su mayor amenaza y que no entiendo cómo duraron hasta el siglo XV hasta que los tumbaron los turcos otomanos quizás también es porque ellos con las cruzadas se fortalecieron y eso ayudó a que tuviesen un nuevo esplendor en la Baja Edad Media pero el hecho es que fueron muchos los pueblos que invadieron a Roma a Hispania a la Galia y el que me pareció más estable pues en mi opinión fue el de los visigodos porque fueron casi 500 años de estabilidad pero el ser los sicarios y los mercenarios de los romanos contra otros pueblos bárbaros también les ayudó a tener esa estabilidad y meterse en la sangre esa cultura hispánica podemos ver que la Edad Media tiene dos momentos muy globales que es un momento de invasiones de guerras de dinastías de cristianización paulatina y luego una Edad Media en donde ya el cristianismo está muy fuerte el Papa tiene más poder que muchos reyes en donde hay ocho cruzadas por la conquista de Jerusalén en donde los reyes católicos también empiezan a expandirse como Fernando e Isabel a conquistar nuevas tierras expulsan a los musulmanes antes de terminar este video quisiera hablar de eso de las conquistas musulmanas en Europa que es un tema pues que es parte de las cruzadas también porque al fin y al cabo todas las cruzadas por Jerusalén las ocho fueron contra musulmanes más allá de que fueran turcos o árabes o lo que fuera pero eran musulmanes o incluso algunos persas también pero ¿qué pasó con estos califas con estos emires con estos sultanes que se apoderaron de esta parte de Europa? pues hay algo muy interesante con ellos y es que estos musulmanes también eran muy buenos conquistadores como lo eran los unos de Atila y además que ellos lograron conquistar también al estilo cristiano con religión incluida y cuando un imperio o una hegemonía va de la mano con la religión eso hace que haya más posibilidades de perpetuarse entonces los musulmanes son un tema aparte pues o sea realmente yo debería dedicarle a los musulmanes un video completo y de hecho se lo voy a dedicar más allá del tema de las ocho cruzadas porque me parece muy interesante como nosotros somos una mezcla de romanos de hispanos de visigodos de musulmanes de italianos de franceses de germanos de indígenas de afrodescendientes o sea nosotros los latinos somos una mezcla impresionante de etnias no digamos de raza porque el concepto de raza tiene un poder bastante xenofóbico y conflictivo pero nosotros somos una mezcla de un montón de pueblos si nosotros queremos buscar nuestras raíces no son ni siquiera españolas son anteriores a los españoles que llegaron a estas tierras son árabes son visigodas son ostragodas son románicas y por eso nuestra herencia es tremenda incluso tenemos palabras árabes como ojalá y eso viene desde esa etapa entre la alta edad media y la baja edad media para terminar este video hablemos un poquito de esas conquistas árabes en la alta edad media los primeros conquistadores árabes fueron los califas omeyas de damasco que dominaron entre el 661 y el 750 y el 750 mejor dicho los que estaban más cerquita del profeta maoma cronológicamente hablando después de esos califas omeyas un periodo de prácticamente tres siglos casi tan largo como el imperio carolingio que fue el de los emires omeyas de córdoba que fueron los que desplazaron el poder de los visigodos tras 500 años después de esos emires llegaron otros califas omeyas pero ya no eran de damasco sino que eran de córdoba estos si gobernaron aproximadamente 102 años pues casi hasta la época de la primera cruzada estos tipos gobernaron del 929 al 1031 después llegó una cuarta dinastía de árabes que se llamaban los califas abasíes de egipto estos califas abasíes pues tuvieron dos periodos de dominio o sea uno en la alta edad media del siglo octavo y otro ya de la baja edad media que es del siglo 13 plenas cruzadas y es como el único dominio que han tenido los egipcios después de que se les cayó el imperio de 33 dinastías y luego llegaron otros emires ya no eran como los emires o meyas de córdoba sino que eran los emires almorávides pues que estos si gobernaron en plena época de las cruzadas y en el próximo video hablaré más de ellos los califas fatimíes que estos empezaron en el siglo 10 es decir en el 909 y duraron al 1171 pues estos fatimíes es una dinastía que también vale la pena analizar con las cruzadas y es algo muy interesante que en la alta edad media no hay sultanes o sea todos son califas o todos son emires los primeros sultanes son los ayubíes que también son de Egipto y estos sultanes gobernaron entre 1171 y 1254 o sea plena época de cruzadas y luego también llegaron otros sultanes los sultanes nazaríes que estos si gobernaron ya cuando se estaban acabando las cruzadas desde 1238 al 1492 época que estaban llegando los españoles a estas tierras y por último en la edad media también destacamos otros árabes como los Atabek Senjíes que estos si gobernan en muy poquito tiempo gobernan entre 1127 y 1183 pues que son importantes en la historia pero que son los menos importantes diría yo de todo esto montón de árabes pero estos árabes si bien es cierto perdieron algunas cruzadas ganaron otras no fueron expulsados del todo por ejemplo de la península ibérica hasta los reyes Fernando e Isabel de Castilla y Aragón los mismos que contrataron a Cristóbal Colón para que fuera supuestamente a imitar a Marco Polo y a conquistar el oriente y terminó conquistando estas tierras sin darse cuenta entonces la expulsión de los moros se da es en el siglo XV mucho después de las últimas cruzadas entonces por eso la herencia cultural de los árabes en occidente es impresionante o sea estamos hablando casi desde la época de Mahoma del siglo VII al siglo XV estamos hablando de ocho siglos de injerencia árabe la primera parte más militar la segunda parte más lingüística más etnológica más cultural por eso nosotros como una mezcla de un montón de pueblos nosotros tenemos algunos rasgos árabes algunos rasgos judíos algunos rasgos romanos visigodos no solamente somos hispánicos mestizos afrodescendientes o indígenas sino que nosotros tenemos como colombianos unas herencias por allá de la época de los visigodos y eso es lo que yo quería también mostrar en este video o sea que la historia se conecta todo con todo yo sé que las clases de historia se hacen pesadas por tanto dato por tanto nombre por tantos siglos tantas guerras tantos reyes tantos emperadores pero lamentablemente la historia es así o sea uno no podría contar la historia de una manera más sencilla que decir que nosotros somos un híbrido cultural y que el imperio dominante siempre ha llamado bárbaro al que es distinto los griegos llamaban bárbaro a todo el que no hablaba griego los romanos trataban de bárbaro a todo el que no hablara latín en la edad media o a todo el que no fuera cristiano cuando nació con teodosio el cristianismo dominante católico nosotros somos una mezcla de un montón de razas por eso no existen razas puras esa es una de las conclusiones que podríamos sacar otra conclusión que es increíble que el imperio romano de oriente haya durado tanto cuando pareciera que el imperio romano de occidente fue más fuerte más famoso y quizás conquistó más tierras porque el mundo quedó dividido después de la caída de occidente el mundo quedó dividido entre bizantinos entre germanos entre árabes musulmanes así que no se notaba esa hegemonía del antiguo imperio aqueménida del antiguo imperio babilonio ni siquiera del antiguo imperio asirio ya eran imperios más repartidos y por eso nacieron imperios como el carolingio como el merovingio incluso del mismo carolingio surge todo el sacro imperio romano germánico que es como una resurrección de antiguo imperio romano occidental pero ya creyendo en un solo dios muy importante en las cruzadas por cierto entonces eso es la historia la historia es un cúmulo de datos entonces hay que buscar cómo conectarlos es un discurso pesado que solamente se lo soportan los que les agrada es un discurso que vale la pena estudiar de dónde venimos quiénes somos para dónde vamos cuáles fueron los pueblos ancestrales porque aquí somos la mayoría católicos porque hablamos castellano porque nos matamos todavía por las mismas bobadas que se mataban los antiguos y los medievales porque no aprendemos lecciones y porque es importante conocer la historia de esos imperios porque todos los imperios han caído y todos los imperios van a seguir cayendo y van a llegar nuevos imperios y va a ser muy difícil de que no haya un imperio que trate de gobernarlo todo porque el ser humano en su ambición de poder va a seguir buscando expandirse muchas gracias por su atención le agradezco a las personas que continuaron en línea a pesar pues de que era una clase pesada porque hasta ahora y con muchos nombres muchos datos entonces no es fácil aguantar esto pero les agradezco a quienes se quedaron en línea hasta el final y en estos días quizás la otra semana o de pronto esta misma si tengo tiempo hago la segunda parte del imperio bizantino ya para que hablemos más del islam de su expansión en la baja edad media de las cruzadas y de cómo se gestó la expulsión de los moros y la conquista de estas tierras muchas gracias por su atención espero que les haya gustado este corto aporte y nos vemos en una próxima oportunidad que les haya gustado